Primero que nada, para que no se sientan mal de que no podré hacer shits directos en el video ese de los FHS Les voy a estar poniendo en los videos ciertas cercanías de los personajes, pero sin sonrojos Y ya ustedes ven si quieren shitearlos o no, estaré viendo en los comentarios si vieron shits bonitos en el video Me gusta ver sus comentarios que dicen ¡Ay, que está muy bonito! ¡Momento 3D! ¡Momento! ¡Ah, cierto! Bueno, ustedes ya entienden Bueno, comencemos con el video ¡Dentro intro! ¡Hola! Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video